Hoy tenemos la casa sola, dime si arreglamos las cosas No sabes que son pocas las horas, pero yo estoy puesto pa' ti Para darte, robarte, no te vayas quiero hacerte venir Y tocarte, besarte, una de tu cama me vuelvo de agente Esperé, te recuerdo tengo ganas pongamos la hora Aprovecha yo me estepo ahorita que ando sola Hicimos la por chibi, por eso yo te escribí Te tengo en recordatorio, diario me habla de D-City Me atrapan esos recuerdos juntos en la banca del colegio Besitos por la garganta, tu actitud era tan alta Yo te escribí textos en tu butaca No quería verte en un vene porque amaba más tu beca Y a ti, juramos que esto nunca tendría fin Lleva un par de años y estoy puesta pa' ti Porque me gusta así quiero repetir